Chico y chicas bienvenidos a este nuevo vídeo de una opinión sobre el fútbol El primer vídeo que hago en Twitch de este tipo Este vídeo es una charla sobre la preparación de los equipos españoles en Europa A ver, el Barça no se ha enfrentado a un rival reseñable Entonces todavía, todavía, a mi opinión, no se sabe su nivel Aunque olee a un equipo, comillas, que ha hecho algo para clasificarse en Europa No es al nivel para juzgar al Barça A ver, ahora sí Al Real Madrid, los Madridistas sabrán lo que pasa con Zidane, con sus juegos y con sus cositas Lo único que yo diría, un apunte pequeño, un solo apunte A Barça, Real Madrid-Atlético de Madrid y Sevilla Si no se entrenan lo suficiente, si no se preparan los partidos lo suficientes Si no se hace el trabajo lo suficientemente bien como para competir en Europa No nos quejemos después de los buenos resultados El Barça recibió el año pasado una derrota aplastante contra el Valer de Múnich El Atlético de Madrid ha recibido los cuales que ha recibido Para quien no lo sepa No hay más que ver Aquí se ve claro, ¿no? Aquí se ve claro a lo que me refiero Cada uno que coja sus pinzas A ver Quiero decir El Liverpool va contra el Ajax y gana un 0-1 El Liverpool ha jugado contra uno de los campeones holandeses Muy bien por ello El Bayern lo ha metido cuatro en el Atlético de Madrid Y el Liverpool Pues ese grupo Ya veremos como acaba en el grupo del Atlético de Madrid Pero La apisonadora del Bayern La apisonadora del Bayern Te mete con estos jugadores Los cuatro goles Al Barça les metió lo que les metió Señores No estamos Para decir Preparamos bien los partidos y estamos bien No estamos para eso El espectador Si quiere comentar Si quiere suscribir Estoy dando opiniones sobre Los equipos españoles Y sus preparaciones O no preparación Para las competiciones europeas Señores Con esto No vamos a ninguna parte El Bayern Es una apisonadora Y el Atlético de Madrid Igual que le pasó al Barça el año pasado Ha sido arrollado Porque cuatro goles Son cuatro goles en Europa También No Nos mintamos Ni mintamos aquí a la gente Luego El Real Madrid Con el Santar Donen Ha perdido Podéis hablar de FIRA Podéis hablar de lo que sea Pero chicos Ojo Lo estoy diciendo desde ahora La poca preparación física De los equipos españoles Para ser jugadores de élite Está siendo demostrada No digo más Esto de pensar Que porque el Sevilla Gane muchas Europa League seguidas Porque el Real Madrid Ha ganado varias Champions consecutivas Porque el Barça También haya ganado varias Champions En tantos años No señores La hegemonía de España Se demuestra en el campo Y año a año Señores No se duerman No se duerman Ni me engañen a mí Ni se engañen a ustedes Que otros les pueden engañar Pero ustedes no Estoy haciendo este vídeo Hoy Por la mañana Tranquilo Reposado Y diciendo Que en Europa Si los equipos españoles No entrenan Y se ponen las pilas No van a hacer nada Y desde ya Lo estoy avisando Para que luego no me digan Gustavo Es que no No Yo lo dije Y lo firmo Desde hoy El que quiera Sumarse Se puede sumar En el chat Y después en Youtube Va a estar en diferido A esta charla Señores Basta De pensar Que somos El único país Que juega bien Al fútbol Porque nos podemos Llevar en una desilusión El Bayern Con manda Con mano de hierro En Alemania Si es que tal Se puede permitir El lujo De bajar un poco El listón Porque el Linchstein Y el Borussia No están a su nivel Se puede permitir Rotar Inclusive Y equipos Españoles No se pueden permitir Rotar Porque no da presupuesto Por el Covid Por miles de cosas Pero yo me quejo De la falta De preparación física Y táctica De los partidos Porque al Barça No lo estoy juzgando Ahora Al Barça Lo juzgaré El fin de semana Contra la Real Madrid Para poner un rival De altura Pero si le digo Si se piensa La gente Que la temporada Esta Por el Covid Que va a ser De partidos De dos partidos Cada semana Va a cambiar Mi visión No señores Los equipos Que juegan Champions Tienen una semana De que martes O miércoles juegan Y fin de semana Vuelven a jugar No vayamos a caer En Es que no No Escusas las mínimas Hay que afrontarlo Y Si no se ficha bien No se hacen las cosas bien Y no es culpa De nadie Ni de un jugador Se llame Messi Se llame Vinicio Se llame Reguilón Por estar ahora En el Tottenham Que se está saliendo Se llame Como se llame El jugador No Los entrenadores Tienen que preparar Tácticamente Y entrenar Todos estos partidos Y más si son seguidos Porque vas a perder puntos Y en Champions El Bayern Tiene ahora mismo La hegemonía Y si ningún equipo Pone El esfuerzo físico Por delante El Bayern Está mejor preparado Físicamente Que muchos Equipos En Europa Basta De vivir De pasado De vivir De cada día No En Europa Si no nos ponemos Las pilas Perdemos todo Tanto prestigio Tanto Ay Es que somos campeones No señores No vale Poner media cinta Y también os digo Hay tres competiciones En cada En la liga española Pues hay que competir Para las tres No tirar dos Para jugar La Champions Bien O no tirar Tanto Por tanto No se debería Porque los jugadores Deben De demostrar Y si no se está Al nivel Pues no se puede Competir en Europa Y ya está Pero no hay que decir Las cosas De ningún otro Prisma Hay que ser honestos Y decir la verdad Basta Basta de Complacencias Absurdas Que no nos llevan A nada Estoy cansado De leer Como en marca Como donde sea En las redes El chiringuito El programa Que sea deportivo El programa Que tal Que el análisis Es básico De cada equipo No En la liga española Falta entrenamiento Y falta Fuerza física El Bayern Es una máquina física Y cualquier equipo Que se enfrenta Al Bayern Sin ser un poco físico Va a sufrir mucho Porque ellos van a correr Y si tú no vas a correr No vas a ganar Porque se puede correr Desde la portería Se puede correr Con balón Sin balón Lo que sea Pero hay que correr Y estar físicamente bien Que son jugadores Y son jugadores de élite Y cobran millones Y los entrenadores Preparar físicamente Como se pueda Los partidos Y si no se puede Pues la pretemporada Tendrían que haberla hecho Corriendo Basta de decir mentiras A la gente Basta Basta Porque no llegamos a nada Bueno chicos Esta era una charla Y ahora vamos Al fin Y ahora nos haremos Un directo de FIFA Vale Estaba probando El nuevo escenario Con el marca Porque Tenemos esta semana Fórmula 1 Y tengo que Tendría que preparar Este escenario Para eso Y de paso Pues hablar un tema Que creo que interesa Si os gusta Darle like Suscribiros al canal Y por favor Recordad Tenemos el tweet Tenemos Tenemos muchas cosas Para que os comuniquéis Si queréis comentar Sois libres Pero una cosa Si os digo Esto no lo digo Por ser del Barça Falta Falta entrenamiento físico Y en Europa Lo vamos a sufrir Tanto ahora Como en la Eurocopa Como donde sea Lo vamos a sufrir Si no entrenamos físicamente Porque el Bayern Si lo hace O si lo ves enchufado Bueno Y basta De poner excusa Porque el Barça Fue el primero Que perdió Por goleada Pero os recuerdo Que ahí está Ahí está Un 4-0 Y si no se merecen ellos El Balón de Oro ¿Quién se los merece? Vale Hasta ahora